Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Timey Cosmetics. Me llamo Ada Marisplan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad una nueva mascarilla del Vive de L'Oreal. Y es cierto que muchas personas me habéis estado pidiendo que haga más análisis del Vive y quería justamente centrarme en esta mascarilla ya que tiene algunos toques especiales, algunos ingredientes que la hacen un poquito más diferente de otras mascarillas que he analizado en el canal. Así que lo primero que vamos a ver fundamentalmente va a ser en primer lugar toda la información que viene indicada en su etiquetado. A continuación vamos a ver bien todo su listado de ingredientes, vamos a analizar ingrediente a ingrediente, qué activos contiene y qué propiedades tienen cada uno de ellos. Por último lo que haremos es conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Anteriormente en el canal ya he analizado varios productos del Vive, os voy a ir dejando los vídeos por aquí en los que he hecho también análisis, también he hecho comparaciones por si puede servir de ayuda. En este vídeo nos vamos a centrar en esta nueva mascarilla que nos dice que es una mascarilla multiusos pero fundamentalmente está centrada en tratar los cabellos frágiles y nos indica que tienen tendencia a caerse. Aquí quería hacer un poco un apunte, nos está hablando de cabellos frágiles que tienden a romperse con mucha facilidad y habla de esta caída, no una caída debida al estrés, algún tipo de enfermedad, alimentación, intolerancias. Estamos hablando de cabello frágil que se rompe con mucha facilidad y se cae debido a esta propia fragilidad de la propia fibra capilar. Teniendo esto en cuenta nos dice que esta mascarilla fundamentalmente nos va a conseguir aportarle esta fuerza para evitar su rotura y también esta caída derivada de la propia fragilidad del propio pelo, de la propia fibra capilar. Fundamentalmente lo que viene indicado ni detectado que contienen esta mascarilla sería por un lado arginina, por otro lado biotina y por otro lado vitamina B5. Lo que nos dice es que con la combinación de estos tres activos vamos a conseguir fortalecer nuestra fibra capilar, evitar su rotura y justamente sentir que a nuestro cabello le cuesta mucho más romperse, lo vamos a sentir con mucho más cuerpo, etc. Hay algo muy importante cuando hacemos el análisis de esta mascarilla y es que viendo en el etiquetado vemos en el modo de uso que esta mascarilla se puede utilizar de medios a puntas o que también la podemos aplicar en el cuero cabelludo. Bien, las mascarillas, los acondicionadores, etc. se pueden aplicar también en el cuero cabelludo, no habría ningún tipo de problema pero tenemos que tener en cuenta las necesidades que tenemos en nuestro cuero cabelludo versus las necesidades que tenemos en nuestro cabello de medios a puntas. Y es que es muy importante diferenciarlo porque hay personas que tienen su cabello por naturaleza, lo tienen seco pero hay otras personas que tienen de medios a puntas su cabello seco porque realmente está dañado, por ejemplo pero realmente tienen un cuero cabelludo normal, por lo tanto el aplicar una mascarilla también en el cuero cabelludo podrían hacer sentir que el cuero cabelludo queda el cabello muy apelmazado, que no tiene mucho volumen, etc. Así que es muy importante que sepamos ver bien las necesidades para que el producto realmente nos aporte los resultados que estamos buscando. Y es que muchas personas sí que utilizan también mascarilla y acondicionador en el cuero cabelludo cuando realmente requieren este extra también en su cuero cabelludo. Pero es cierto que tenemos que tener muy en cuenta que si el cuero cabelludo, tenemos un cuero cabelludo normal tenemos que limpiarlo bien en profundidad, este tipo de productos, ya sea mascarillas, acondicionadores, etc. lo tendríamos que aplicar de medios a puntas en las zonas que realmente sintamos que requiere este extra que nos pueda aportar el producto. En este caso estamos hablando de una mascarilla que va a conseguir reparar bien nuestros cabellos frágiles, este cabello que tiene tendencia a romperse, etc. Tenemos que tener en cuenta que si nuestro cabello, también en el cuero cabelludo, se está rompiendo con mucha facilidad una combinación bastante buena sería utilizar el champú de la misma gama que tenga también estos activos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fibra capilar y luego para la parte de medios a puntas que está un poquito más frágil, más dañada, etc., aplicar la mascarilla. También os digo, no es preciso que utilicemos el champú, acondicionador, mascarilla, todo de la misma gama. Podemos utilizar sin ningún tipo de problema el champú, por ejemplo, de esta gama y en lugar de utilizar, por ejemplo, la mascarilla de esta gama, si nuestro cabello en vez de estar muy frágil de medios a puntas requiere, por ejemplo, una mascarilla para cabello muy dañado, podemos utilizar una mascarilla para cabello muy dañado y el champú haber utilizado para fortalecer nuestra fibra capilar. Realmente podemos hacer combinaciones infinitas según las necesidades de nuestro cuero cabelludo y de nuestro cabello en general. Bien, y dicho todo esto, vamos a pasar a ver el listado de ingredientes. Y es que esta mascarilla tiene 21 ingredientes en total, de los que tengo que decir que no contiene siliconas. Dicho esto, y simplemente para todos aquellos personas que no queráis utilizar siliconas en vuestros cosméticos que sepáis que esta mascarilla no contiene ningún tipo de silicona, vamos a ver bien dónde están estos activos que venían resaltados en el etiquetado. Recordemos que era la arginina, la biotina y la vitamina B5. Vamos a ver primero qué ingredientes están en primer lugar, que son los que se encuentran en una mayor concentración y luego vamos a buscar estos activos que venían resaltados en el etiquetado, que realmente son los que tienen estas propiedades de fortalecer nuestra fibra capilar, de aportarles resistencia. Vamos a ver en qué lugar se encuentran el listado de ingredientes. Pues bien, en primer lugar encontraríamos el agua. Y a continuación encontraríamos el cetiaril alcohol. Este alcohol graso fundamentalmente lo que hace es actuar como emoliente, suavizando nuestra fibra capilar sin dejar efecto graso. A continuación tendríamos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante que se encarga de aportar hidratación durante mucho más tiempo. A continuación en el número 4 encontraríamos un emoliente que también actúa como agente de fijación. Y a continuación de este, encontramos un activo que sería el sustituto de las siliconas y actuaría como antiestático y acondicionador, pero sin dejar película oclusiva en nuestro cabello. En el número 6 encontramos el aceite de soja. Nos puede aportar muchísimas propiedades a nuestro cabello, fundamentalmente una nutrición en profundidad, aportarle también muchísimo brillo. Y justamente debido a esta hidratación y nutrición que puede aportarnos este aceite, también va a ayudarnos un poco a conseguir un poco esta resistencia gracias a esta hidratación y nutrición que estamos aportando a nuestra fibra capilar. En el número 7 encontraríamos un aceite esterificado que actuaría como emoliente. Los emolientes actúan suavizando nuestra fibra capilar. A continuación tendríamos un regulador del pH y a continuación encontraríamos un activo que actúa como antiestático. Y es en el número 10 cuando encontramos el primer activo que venía resaltado en el etiquetado, que sería la arginina. Y es que la arginina es conocida por ayudar a evitar la caída capilar, aportando lo que viene siendo esta resistencia y esta forzaldeza a nuestra fibra capilar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta debido a lo que os he comentado anteriormente. Nos puede aportar esto a nuestra fibra capilar, pero no va a implicar una caída que pueda ser debida a otros factores externos. Y es que la arginina puede ayudarnos a combatir esta caída capilar que es debida a esta fragilidad de nuestro cabello. ¿Por qué? Porque puede aportarle esta resistencia y hacer que sea mucho más complicada esta caída debido a la fragilidad, no a los factores externos que estábamos comentando anteriormente. En el número 11 encontraríamos otro aceite, el aceite de girasol, que también nos va a aportar esta nutrición, hidratación a nuestra fibra capilar, etc. Y aquí me voy a detener para buscar dónde estaban estos activos que venían resaltados en el etiquetado y resaltar alguno más. Y es que no es hasta el número 15 y el número 17 donde encontramos el pantenol y la biotina. Y ambos se encargan justamente, uno de ellos, el pantenol, de aportar esta flexibilidad. Y la biotina de aportar esta resistencia, además de aportar luminosidad a nuestro cabello, etc. Estamos viendo que efectivamente Silicondi en estos tres activos, pero hemos visto que están número 10, número 15 y número 17 de 21 ingredientes en total. La proporción realmente de estos activos no es muy elevada, es cierto que los contiene y como ya sabemos en nuestros cosméticos, siempre se puede resaltar cualquier activo que contenga en su formulación, esté en la proporción que esté y aludir a sus propiedades. Como activo que quería resaltar justamente ligado a estas concentraciones, sería el ácido salicílico que se encuentra en el número 12. Y es que como ya sabemos en los productos enjuagados, la máxima concentración del ácido salicílico es de un 3%. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el ácido salicílico se encuentra en el número 12 y hemos visto que el pantenol y la biotina se encuentran mucho más adelante en el 15 y en el 17 de los 21 ingredientes en total, se van a encontrar en una proporción menor a este 3% que está el ácido salicílico. Por lo tanto, esto simplemente para tener una valoración de en qué concentración más o menos estamos encontrando estos dos activos que están por debajo del ácido salicílico en la formulación. Realmente los activos que me han quedado por aquí, sin decir exactamente qué propiedades tienen, tendríamos reguladores de pH, algún conservante, algún perfumante, etc. Pero los más importantes ya los hemos visto. Nos hemos centrado en los 10 primeros de su formulación y hemos hablado de estos activos que eran los que venían resaltados en el etiquetado a los que alude las propiedades de esta mascarilla. Es por esto que ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a conocer el precio y vamos a hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio viendo los activos que contienen, viendo en qué proporción están y cuánto cuesta. Pues bien, esta mascarilla cuesta entre 8,50€ a 11,50€ aproximadamente por 680ml de capacidad. Y aquí es cuando vamos a hacer la valoración y las conclusiones de si realmente valdría la pena o no. Tenemos que tener en cuenta que el tamaño de la mascarilla es un tamaño bastante considerable y es un producto que no vamos a utilizar todos los días. Ya sabemos que las mascarillas se utilizan únicamente de 2 a 3 veces por semana según nuestras necesidades. Por lo tanto, es un producto que nos va a durar mucho. Tenemos también 680ml. Tenemos bastante cantidad de producto, pero es cierto que el precio es bastante elevado en comparación con otras mascarillas, algo más económicas. Pero estamos ante una marca muy conocida. Tenemos el Vive de L'Oreal. También estamos pagando este extra por ser una marca. Pero vamos a centrarnos en los activos, que es lo más interesante. Realmente vamos a sentir una diferencia. Lo que hemos visto al principio, estos primeros activos, eran fundamentalmente emolientes. Nos van a suavizar nuestra fibra capilar. Humectantes. Nos van a ayudar a mantenerla hidratada. Tenemos algún antiestático. Tenemos algún acondicionador. Y luego teníamos también este aceite de soja. Realmente hasta el número 10 no encontrábamos la arginina. Así que realmente vamos a sentir mucha diferencia en cuanto a la fragilidad. Vamos a sentir realmente que los cabellos más frágiles se van a tornar mucho más resistentes. Realmente en la proporción que vienen, si tenemos un cabello muy 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 frágil, no vamos a sentir mucho la diferencia. Si únicamente tenemos un cabello un poquito más frágil, puede ser que utilizando este producto sintamos que nuestra fibra capilar no se rompe tanto, etc. Pero sí que tengo que decir que con respecto a los activos que vienen resaltados, no tienen una concentración muy elevada para realmente que podamos decir que sentimos muchísimo la diferencia. Es cierto que para aquellos cabellos que tengáis más frágiles, con tendencia a romperse, etc. tenemos que ver mucho si es la propia naturaleza de nuestro cabello o si viene causado por causas externas. Ya sea factores externos, ya sea algún factor interno, como cualquier tipo de enfermedad. estrés, etc. Ya que si podemos tratar estas causas, podremos sentir una mejora muy notable en nuestro cabello. Es por tanto que esta mascarilla, si estáis buscando aportar a nuestro cabello una hidratación, suavidad, mantener a raya también el encrespamiento. Hemos visto que tiene antiestáticos, acondicionadores, etc. Puede ser una buena opción. Pero si lo que estamos buscando fundamentalmente es aportar una resistencia, porque tenemos nuestro cabello muy, muy, muy frágil, es posible que notemos que esta mascarilla nos falte algo más. No notemos realmente un cambio muy, muy, muy notorio en nuestra fibra capilar. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais esta mascarilla, si la habéis probado, qué tal os ha funcionado. Realmente me encantaría saber todas aquellas personas que hayáis probado este producto o alguno de la marca de toda esta gama de productos que ha sacado esta nueva línea del Vive, si realmente habéis sentido que sí que notáis una mejora en la resistencia capilar o no. La verdad es que me da muchísima curiosidad porque haciendo el análisis per se, sí que es cierto que la proporción no me parece muy alta para poder conseguir este beneficio, pero me gustaría conocer todas vuestras experiencias. Como ya sabéis, si os gustaría que analizara cualquier otro producto, que hiciera comparaciones, etc., podéis dejármelo todo aquí en los comentarios y como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!